Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de Monsters de Minar sin parar. Y si, el otro día me comentaron este que, que si son un poco repetitivos los videos y todo, y pues si, lo se, desde el inicio lo sabía que iba a ser así, una serie enfocada en minar todo el rato, obvio que se iba a repetir un poco, pero no se preocupen, yo creo que sinceramente, pues ahorita no tengo nada preparado para la siguiente serie, así que pues esta semana tendré que grabar dos capítulos más, espero que ahora sí sean de 10 minutos, hoy bajaremos a ya minar y ya el siguiente capítulo, y a ver si vamos al Nether o a ver qué, y acá vamos, el siguiente sería el final, vale, ya nos despedimos de esta serie, y ya después lo que será yo creo que será una microserie de mod, de unos 3-4 capítulos, y después una serie de un mod más grande, solo he hecho, bueno si no saben de qué van, tengo una lista de reproducción que se llama microseries de mod, para que vayan a verlas, y en esta serie de mod solo he hecho una, que es del ComsaLive, o sea si se llama la serie, este, Minecraft ComsaLive serie de mod, para que vean de qué van las series, se pueden checarlas, y pues si para ya variar un poco, que a mí no me gusta hacer series grandes, de hecho, o sea, empiezo a hacer una serie, ya cuando es grande digo, no, no me gusta, porque por ejemplo esta, este, llega gente nueva, y yo me imagino así de, a ver qué pico uso el este, ¿verdad?, este, a ver si como de, ok, me suscribo, pero, ¿qué veo?, ¿sabes?, o sea, soy nuevo, y vas en la parte 60 de la serie, o sea, no voy a ponerme a ver 60 videos ahorita, ¿sabes?, entonces por eso pues, yo creo que, bueno, a mí me gusta variar también, así que, es lo que haremos ahorita, y pues a ver qué tal nos va, esperemos que bien, y que las nuevas series las vayan apoyando, ¿no?, no recuerdo si es aquí, o sea, sería aquí el camino correcto para este, bueno, sí, de distancia sí, pero aquí es uno más arriba, que me equivoqué, y pues sí dije, a ver si en estos dos capítulos, aunque sean más cortitos, les digo solo es para hacer tiempo, porque no tengo nada preparado para la siguiente, este, hacemos otro objetivo, pero realmente no, completamos el de Pedernal, con lo que conseguimos el capítulo anterior, pero de los otros, este, me falta mucho, o sea, hierro me falta mucho, oro me faltan como 20 stacks, diamante como 23 stacks, es un buen, así que realmente no creo conseguirlos, obviamente, entonces pues ya veremos, ¿no?, a ver si conseguimos algo, o simplemente, pues acaba la serie, y ya sin más, en el sexto me lleva porque no marqué, ¿no?, el segundo es aquí, sí, bueno, ahora es de esos, miren, diamantes, genial, está perfecto, las no encontramos muchísimos, pero bueno, les digo mínimo, espero que les haya gustado la serie, que la hayan disfrutado, y pues sí, ya iré pensando qué otras cosas hacer, les digo, si quieren pueden checar los otros tipos de series de mods que he traído, esto no lo tiro, y este, pues para que vean si les gustan, o para que vean que, o sea, y me digan qué les gustaría ver de eso, este, si quieren recomendar algún mod del que quieren que haga una serie, pues también pueden hacerlo, o sea, yo encantado que me den opciones, así que pueden hacerlo sin dudar, ¿vale?, como es una serie de este mod, es una de, si no conoce ni un mod, pero, ah, es un mod de vehículos, o yo que sé, ¿no?, cualquier cosa así pueden sugerirme los, ya yo iré buscando mods, y si hay y puedo hacer dos, pues ya los iré trayendo, ¿no?, entonces pues espero que, que sugieran cositas, ya saben que siempre lo he agradecido, que me, que me sugieran qué hacer, ahí había hierro, pero ya les digo que me da igual, y pues hoy vamos a vender un poco, por aquí no vamos a ver qué encontramos, pero sí, pues nos, nos vamos, este, despidiendo, y no sé si esta semana o la que sigue subiré un video platicando, pero será un video este del canal Rocket X Rocket X Y Y T, ¿vale?, pero quiero subirlo en los tres canales más activos que tengo, pues para que todos se enteren de, de lo que voy a decir en estos videos, lo digo, por si ven que se publica eso, lo agradecería que lo chequen, para que se metan, den su opinión, y pues, vean lo que viene, ¿no?, digo, a lo mejor no es algo muy agradable, pero pues de todos modos, este, quiero que, que se enteren, así que ahí, si pueden, pues lo ven, que lo agradezco, y pues a ver, a ver qué me comentan en ese video, o sea, realmente no pido casi opinión, pero, de todos modos pueden sugerirme o que crean, que me digan lo que creen que es mejor, digo, cuando se publica el video ya lo verán, ¿vale?, ahí para que se enteren, vamos a menar estos ores, y pues sí gente, la serie va a acabar, pero estamos igual, agradezco que en estos capítulos sigan dándole a like, sigan comentando sus opiniones, como les dije, cosas que quieran ver y todo eso, sugerencias y todo, que se agradece muchísimo, en serio, a ver, vamos a opinar ese también, y puedes ir ahí comentando cosas que quieren ver y demás, ¿no? No olviden que si son nuevos pueden suscribirse, activar la campanita para no perderse los videos, si tienen amigos que les guste Minecraft, pues compartirles el canal para que vengan a verlo, ¿no? Le agradezco, sin, no me acuerdo si, si tengo, o si me falta, la verdad, ni idea, y a ver si me da tiempo de guardarlo, porque básicamente tendré que irme ya, tendré que subir a guardar todo, ¿saben?, para acabar el capítulo a los 10 minutos, como dije, pero pues sí, les digo, es un video básicamente como medio de relleno, despidiendo la serie, preguntando que den sugerencias para futuras series, y demás, ¿no? Entonces realmente no es importante, realmente digamos que la serie ya acabó, porque no creo conseguir ningún otro objetivo, pero todo hemos querido hacer este video. Recuerden que también tengo otros canales, tienen el canal de coches en la descripción, y los otros en la sección de canales. También dejo mis redes sociales aquí abajo para que me sigan. Y este, pues, arriba de la derecha, tarjetas con listas de reproducción, ¿no? Esa canción creo que ya salió, digo, no sé por qué demonios se repite. Ni idea. Pero bueno, mucho oro aquí. Mira como lo que me falta es oro. Pues de una vez lo agarro, sinceramente. Ya lo conseguimos. Pero como hay hierro, pues lo agarro, ¿no? Este pedernal, ¿no? Eso ya lo cocinaré. Más oro. Este creo que sí me falta. Bueno, no sé, pues tengo la manera de iluminar, pero probablemente aquí en esta serie no importa, porque pues tengo la gama alta y no se ve si es oscuro, ¿no? Pero bueno, ya estoy acostumbrado a hacer eso. Termino estos, subimos a guardarlos y nos despedimos por hoy. Y el siguiente capítulo, pues, será la parte final, ¿no? A darle clic a todo para ver si hay uno que ya tenga, que ya se me mueva directamente. Tenemos esto, de oro. Y esto de hierro. Ok. Lápiz, tengo tres, estos los pongo así. Ahí está. De redstone igual. Bueno, a lo mejor me da por los bloques. Así. Y no, de hecho, oro no lo estoy haciendo. Error mío. Pero bueno, vamos a ver, tengo este. Metelo todo ahí. Voy a seleccionar esto. Polvo, polvo, polvo de esto. Ok. Hay que ser en mente, se hace rápido. Y pues bueno. Espero que les esté gustando la serie. Nos acercamos al final. De aquí arriba ya no hay nada de redstone. Lo guardé a aluminio, pero aluminio no me falta. De hierro tengo 16, sinceramente lo guardo aquí. Y además, miren cuánto nos faltó un buen. De oro nos faltó poquito. De hierro, todo esto lo completamos. Pedernal también. Vamos acá abajo. Zinc, aquí está. Silver aquí, nos faltó muchísimo. Osmium también. Este también. Cobre, sí, ya lo acabamos. Sí, creo que se vio un ore de arriba que me faltaba. Este, ¿no? El Onix, creo. Ese es naranja y el amarillo. Naranja ese. Amarillo ese. Rojo, rosa y verde. Verde. El rojo este, el Garnet. Spinel. El morado este. Onix, que les digo, creo que está arriba. Sí, miren. Realmente creo que nada más. Digo bloques, pues para seguir haciendo. Pero realmente les digo, la serie se acaba. Y voy a ver si vamos al Nether o el siguiente capítulo. Simplemente entramos a despedirnos. No lo sé. Probablemente sí minaremos un poco también. A ver si conseguimos algo más. Pero pues no creo conseguir gran cosa. De todos modos. Pues eso, espero que les haya gustado. Que sigan apoyando. Y no sé por qué... Ah, es que la redstone este era el polvo de redstone, pero... No era para cocinar, neta. Este, ¿qué me falta? Hierro y diamante. Diamantes ya están. Ah, ya sí. Espero que se haga eso y pues nos vamos, ¿no? Les digo, espero que les haya gustado. Que sigan apoyando. Que chequen otro contenido que hay en... En el canal y en los otros canales también. Si les interesa. 14 minutos grabando, maldita. Espero hacer mucho corte. Porque quería quebrara 10 minutos para rápido. Y si no, ya lo dejo así, ya sin problemas, ¿no? Pero pues sí. Me despido. Aluminium, esto no me interesa. Y pues nos vemos en nuestros videos, ¿no, gente? Vamos a guardar esto y aquí nos vamos. Otro bloque de ese. Otro de este. Tres de este. Y pues más diamantitos, ¿no? Espero que les haya gustado y nos vemos en otros videos, gente. Espero que sigan apoyando y demás, ¿no? Ahora sí me voy, por fin. Adiós.